Este es el segundo video de esta serie donde con total honestidad te muestro lo bueno, lo malo y lo feo en esta ocasión de este protagonista, el Xiaomi Redmi Note 11S Antes de empezar te doy un par de recordatorios Si quieres ver el unboxing y las primeras impresiones que tuve de este terminal puedes ir a mi canal de YouTube donde está todo completico Además si no te pesa mucho la mano puedes dejar tu manito arriba también suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada de este contenido y si durante el video viste algo interesante puedes comentarlo en la sección de comentarios Participar, dar tu like y suscribirte me ayudará muchísimo Ahora si, empecemos con 30 segundos de contexto El Xiaomi Redmi Note 11S es un terminal de gama media lanzado junto con el Redmi Note 11 y el Redmi Note 11 Pro Integra un procesador Mediatek Helio G96 Pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas y refresco de 90 Hz Además viene equipado con 6 u 8 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento Su batería es de 5000 mAh con carga rápida de 33 watts y su cámara cuenta con un sensor principal de 108 megapíxeles Ahora si, vamos al grano y empecemos hablando de... Lo bueno Diseño y pantalla En la parte de atrás encontramos un acabado mate Plástico claramente pero de tacto muy agradable Viene en 3 colores en negro, azul y blanco perla Lo que más me gustó es su tamaño Se ajusta perfectamente a mi mano He de decir que no soy de manos grandes Y por esto no me ha cansado incluso usándolo por un buen tiempo El módulo de cámara sobresale bastante Particularmente el sensor de 108 megapíxeles Pero la funda que viene con él hace que se proteja el módulo Aunque, aquí viene una advertencia Si eres una persona con esas manitos creativas Te recomiendo ponerle un protector a la cámara Es que de verdad da afán que se pueda quebrar el vidrio con facilidad Como su hermano menor, el 10S, encontramos el sensor de huellas en un lateral Es el mismo botón de encender El cual es práctico y de fácil alcance Este terminal incorpora, como bien dijimos antes Una pantalla con tecnología AMOLED Full HD Plus de 6.43 pulgadas Y un aprovechamiento del 85% Similar al del iPhone 13 Pro Max Su calidad en mi concepto es de las mejores en este rango de precios Y es que cuenta con una densidad de 409 píxeles por pulgada Ahora viene el concepto en 15 segundos La densidad de píxeles, medida como píxeles por pulgada Se refiere directamente a la cantidad de píxeles que caben en un área determinada Cuanto mayor sea la densidad Más difícil será distinguir píxeles individuales a simple vista Y por lo tanto, mejor calidad de imagen tendremos Así que si consumes contenido multimedia En este video te recomiendo buscar un terminal por encima de los 400 píxeles por pulgada Finalmente nos encontramos con que el brillo promedio es de 700 nits Alcanzando picos de 1000 nits Que es la medida de brillo No es la más brillante Pero nos permitirá ver la pantalla del terminal sin problema A plena luz del día Número 2 Gran batería y carga rápida El Redmi Note 11S incorpora la ya habitual batería de 5000 mAh Su carga rápida es de 33 watts Y sí, el cargador viene incluido Podremos cargar nuestro celular al 100% en 58 minutos teóricos En mi prueba de esfuerzo durante 45 minutos Exprimiendo el celular al 100% Se redujo el nivel de batería en un 18% Lo que según mis cálculos nos daría una autonomía de 4 horas y media de uso a tope Con el procesador trabajando al 100% Y para un usuario promedio que revisa sus redes Mira Netflix o incluso juega de vez en cuando Podemos encontrar una autonomía de entre un día y un día y medio con una sola carga La tercera cosa buena de este terminal es su cámara Y es que esta para mí es sin duda la gran mejora de este terminal Comparándolo sobre todo con el Redmi Note 10S Su cámara está mucho mejor optimizada Además el sensor principal es de 108 megapíxeles Y es fabricado por Samsung Este sensor es el mismo que ocupan terminales como el Xiaomi 11T Pro Y el Poco X4 Pro para tenerlos como referencia Además cuenta con un buen rango dinámico en condiciones de baja luminosidad De hecho el sensor ajusta el ISO para obtener imágenes con menos ruido El ruido son esos puntitos que se ven en algunas fotos Me ha faltado un poco en el enfoque automático en las fotos Espero lo mejoren con una actualización Pero en general funciona bien Por otro lado el lente macro es de 2 megapíxeles Más bien sobra El otro lente de 2 megapíxeles se usa para el modo retrato Y el lente gran angular es de 8 megapíxeles fabricado por Sony No destaca pero se agradece Para que toda la familia quepa dentro de la misma foto Y la tercer cosa que no es buena sino buenísima es su precio 1.200.000 pesos aquí en Colombia en su versión de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna O 235 dólares en tiendas como AliExpress La verdad se me agotan las opciones de algo mejor dentro de este rango de precios Quizás por allí el Redmi Note 10 Pro o el Poco X3 Pro con ciertas dudas Pero este terminal está a un muy buen precio Te lo pongo fácil, si quieres estrenar y tener un terminal de este año equilibrado Alista la billetera Ahora vamos con lo malo No hay una mejora notable en el procesador respecto a la generación anterior Y aquí no me malinterpreten, no estoy diciendo que el MediaTek Helio G96 sea un mal procesador Pero mi crítica es porque uno espera por lo menos una mejora en cuanto a rendimiento Comparando el terminal con el Redmi Note 10S Pero oh sorpresa, en las distintas pruebas que hice Incluyendo la del benchmark de Antutu El Helio G95, sí, el del Note 10S Sacó mejores resultados por muy poco, pero mejores Aclaro que el procesador anda fluido Su rendimiento es el esperado Incluso te permite jugar juegos pesados Pero esto es algo que de todas formas no puedo pasar por alto Y unido a este primer punto de lo malo Viene lo segundo Grabación de video solo Full HD a 30 frames por segundo Con semejantes mejoras en la cámara uno crea que todo está mejor Pero no tener la posibilidad de grabar a por lo menos 60 frames por segundo Es que me parece de otro mundo Entiendo que el segmento al que apunta Xiaomi No es un segmento de creadores de contenido ni mucho menos Pero a día de hoy el usuario común va exigiendo cada vez más mejoras en cuanto a video Y creo que aquí el culpable, en este caso, es el procesador Y la tercer cosa mala de este terminal es que el procesador calienta un poco, pero calienta Y es que cuando exige el terminal noté una subida de temperatura hasta los 45 grados Según el sensor interno y tuve que detener mi prueba de esfuerzo No es mucho, pero algo calienta Eso sí, tienes que tener en cuenta que las condiciones se tienen que dar para que esto suceda Temperatura ambiente y demás Así que si eres un usuario de jugar demasiado, vale la pena que lo tengas en cuenta Y finalmente pasemos a lo feo Lo feo de este terminal es que no tiene Android 12 Se me hace un poco ilógico, pero es que un terminal en pleno 2022 Que todavía venga con Android 11 de fábrica Bajo la capa de personalización en esta ocasión MIUI 13 Pues realmente lo considero como una gran falta Es cierto que en futuras actualizaciones seguro va a llegar el Android 12 Pero, ¿acaso le cogió la tarde a Xiaomi para incluirlo? ¿Fue muy pronta su presentación? No lo sabremos nunca, pero de que falta, falta Ahora sí, recapitulemos Lo bueno Primero, diseño y pantalla Segundo, gran batería y carga rápida Tercero, su cámara Y cuarto, cuida tu bolsillo porque lo mejor es su precio Lo malo No hay una mejora notable en el procesador comparándolo con el Redmi Note 10S Grabación de video Full HD a solo 30 frames por segundo Y el procesador calienta, un poquito pero calienta Y lo feo, como acabamos de mencionarlo Es que no cuenta todavía con Android 12 de fábrica Ahora tal vez te estés haciendo la pregunta ¿Y vale la pena este terminal? Por su precio y al segmento que apunta, lo vale y muchísimo Es cierto que hay cosas que se hubieran podido hacer mejor Pero es casi imposible encontrar el terminal perfecto Con que sea perfecto para ti, basta y sobra Así que dentro de su rango de precios Es una de las mejores opciones que puedes elegir Mi puntuación global es de 8.6 sobre 10 Y bueno, hemos llegado al final de este video Luego de haber visto lo bueno, lo malo y lo feo del Xiaomi Redmi Note 11S Te invito a que si algo te gustó en este video, si aprendiste algo nuevo Dejes tu manito arriba, no sabes cuánto nos ayuda esto a los creadores de contenido También si es la primera vez que te pasas por aquí Puedes suscribirte a mi canal, es totalmente gratis Y seguramente no te vas a arrepentir Además, quiero abrir un debate O más bien hacer una pregunta en la zona de comentarios Y es, ¿Cuál terminal del mismo rango de precios del Xiaomi Redmi Note 11S te comprarías? ¿Cuál crees que es mejor que esta opción? Los leo en los comentarios Finalmente, no olvides que yo soy Juan Ese es un video más del Profe Jorge Y aprender es gratis